El 19 de Julio Una victoria más Que nadie se quede en casa Nos vamos para la plaza Que nadie se quede en casa Nos vamos para la plaza Con el Frente Sandinista Todo el pueblo con Daniel Con la bandera arriba Con la bandera arriba ¿A dónde está la militancia sandinista? ¿A dónde está el pueblo sandinista? Todo el pueblo está en las calles Porque queremos la paz Ya no más confrontaciones Queremos paz y unidad Todo el pueblo está en las calles Porque queremos la paz Ya no más confrontaciones Queremos paz y unidad Que nadie se quede en casa Nos vamos para la plaza Que nadie se quede en casa Nos vamos para la plaza Con el Frente Sandinista Todo el pueblo con Daniel Muévase, muévase, muévase Vamos todos para la plaza Si los golpistas quieren llegar al gobierno Pues que busquen el voto del pueblo Véngase todos a la plaza Si todos somos hermanos Echemos a andar la patria Pues Nicaragua es de todos Y aquí nos quedamos todos Si todos somos hermanos Echemos a andar la patria Pues Nicaragua es de todos Y aquí nos quedamos todos Que nadie se quede en casa, nos vamos para la plaza Que nadie se quede en casa, nos vamos para la plaza Con el Frente Sandinista, todo el pueblo con Daniel Otro 19 más, 3919 ¿Y cómo dice el comandante? Nicaragua nos pertenece a todos Y aquí nos quedamos todos Gracias por ver el video